Buenas tardes. Bueno, el día de hoy, como el doctor Paredes nos dio la bienvenida, vamos a referirnos al electrocardiograma en taquicardia de complejo ancho. Es un tema que a mí me interesó mucho, porque muchas veces en la urgencia o en la unidad coronaria, nos vamos a encontrar con este tipo de electrocardiograma, los cuales siempre nos suponen un dilema. ¿Será taquicardia ventricular o no será taquicardia ventricular? Y por supuesto, la cara de susto de mi pobre angelito se replica en que una taquicardia ventricular puede tener implicancias de poder degenerar en fibrilación ventricular, por ende, paro cardíaco y muerte. Cuando nos referimos a taquicardia ventricular, nos vamos a referir a una frecuencia cardíaca de más de 100 milisegundos en un contexto de un QRS mayor de 120 milisegundos. Cuando tengamos taquicardia de complejo ancho, la respuesta más frecuente va a ser taquicardia ventricular. Cuatro de cada cinco pacientes con taquicardia de complejo ancho tendrán una taquicardia ventricular. Y si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía estructural, sea falla cardíaca, cardiopatía coronaria, la posibilidad pre-test de una taquicardia complejo ancho, sea taquicardia ventricular, se eleva hasta sobre un 95%. Desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que tenemos aquí es una activación ventricular y un impulso generado desde el ventrículo hacia el resto de la economía cardíaca. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un ritmo que se va a activar lentamente, como vimos en trastornos de la conducción intraventricular, que cuando se conduce el impulso cardíaco por el ventrículo, la activación es más lenta y va a ser por ende con concurrencia más ancho, puede ser rápida o incluso podemos tener ritmos ventriculares con frecuencia menor de 100 como los ritmos idioventriculares acelerados. Por supuesto que va a ser difícil porque a pesar de que un 80% hasta un 95% de los casos sean taquicardia ventricular, entre un 20% y un 25% de los casos no lo serán. Pueden ser taquicardias supraventriculares con conducción aberrante, asparas específicos con conducción antidrómica o algunos trastornos tóxicos metabólicos. Por lo tanto, el diagnóstico es difícil. Vamos a ver en el curso esta presentación elementos orientadores dentro de la taquicardia de complejo ancho que nos develen taquicardia ventricular. Pero también tenemos el apoyo de algoritmos, pero a pesar de que estos algoritmos ya tienen niveles de sensibilidad sobre 90% por lo general, van a ser siempre complejos en su aplicación e imperfectos. Antes, vuelvo a insistir, este dilema que nos supone esta taquicardia de complejo ancho que puede tener un riesgo vital donde se nos exige una terapia urgente. Pero vamos a ver que dentro de esta gran variedad de diagnósticos que ya los mencionamos, ante inestabilidad clínica la conducta será idéntica a una cardioversión eléctrica y ante estabilidad clínica, si nos cabe la duda, vamos a ver que podemos hacer ciertas pruebas terapéuticas o de frente a hacer ciertas estrategias de tratamiento que se han demostrado ser inocuas. Con respecto a la etiología de la taquicardia de complejo ancho, vuelvo a insistir, el concepto básico es que toda taquicardia de complejo ancho va a ser una taquicardia ventricular, a no ser que se demuestre lo contrario. Y el manejo de taquicardia supraventricular como taquicardia ventricular suele ser inocuo y efectivo, no así viceversa. Entonces, en estricto rigor podemos manejar una taquicardia supraventricular como ventricular y el máximo efecto que vamos a tener puede ser algún enlentecimiento que nos vaya a develar de forma más característica a la morfología. En caso contrario, podemos generar una catástrofe que degenere, vuelvo a insistir, en el fantasma de la fibra y el paro cardíaco. Las taquicardias ventriculares, desde el punto de vista morfológico, van a ser separadas en monomorfas cuando tienen una misma morfología y eje y son estables en el curso de estadía. O también pueden ser polimorfas cuando tenemos cambios. Cambios que pueden ser bidireccionales como una taquicardia catecolaminérgica que veremos en el curso de esta presentación o un cambio constante sinusoidal como se genera en una torsión de punta. Versus cuando tenemos una taquicardia supraventricular con aberrancia que tendremos un impulso de origen a nivel supraventricular que va a tener un retraso a nivel de la rama del sistema ISPUR-15 que puede ser en una conducción aberrante preexistente es decir, en pacientes que ya hayan tenido bloqueos de rama izquierda, derecha o trastorno inespecífico de la conducción interventricular o bloqueos funcionales donde, dado la frecuencia que se alcanza en la taquicardia supraventricular se genera un trastorno de la conducción a nivel intraventricular en relación a la frecuencia. Por supuesto el trastorno de la conducción basal de bloqueo rama izquierda o derecha no garantiza que una taquicardia de complejo ancho sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Ojo en estos casos que cualquier cambio en la morfología del QRS y en el eje del QRS nos puede indicar taquicardia ventricular viceversa mientras más similar sea al QRS al QRS nativo de este paciente que previamente tenía un bloqueo de rama es más probable que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia y una taquicardia supraventricular con preexcitación lo que vamos a tener es una conducción auriculoventricular a través de una vía accesoria es decir una activación que se va a ir por vía accesoria y por tejido ventricular es decir va a ser lenta una activación lenta y después una conducción retrograda ventrículo auricular a través del sistema de conducción normal dentro de esto es causa infrecuente alrededor de un 5 o 7% del total de la taquicardia de complejo ancho corresponderán a este grupo de pacientes dentro de esto va a ser difícil poder diferenciar de taquicardia ventricular ya que la activación ventricular inicial se inicia en ambos casos fuera del sistema del sistema de conducción normal mensaje hasta el momento recordar que las taquicardias de complejo ancho serán mayormente taquicardia ventricular especialmente en pacientes con cardiopatía estructural determinada segundo los diagnósticos diferenciales en segundo lugar van a ser taquicardia supraventricular con conducción aberrante y en tercer lugar taquicardia supraventricular preexcitada otros pasan a ser misceláneos dentro de los pacientes con taquicardia supraventricular con conducción aberrante también no perder de vista cualquier cambio en la morfología de los QRS y en los ejes de los QRS que puedan tener enmascarado una taquicardia ventricular y dentro de las taquicardias supraventricular preexcitadas constituyen un desafío diagnóstico dado la activación inicial que tiene fuera del sistema éxito conductor dentro de lo que lo que es la taquicardia ventricular propiamente tal distintos mecanismos fisiopatológicos la pueden generar aumenta automatismo foco ectópico reentrada el origen el origen anatómico va a ser distal a la bifurcación de las legis y para para hablar de taquicardia ventricular tenemos que tener tres latidos ventriculares consecutivos y eso será taquicardia ventricular si tenemos dos vamos a hablar de un de una cupleta y si tenemos uno será una extracistolía de origen ventricular hago esta salvedad con respecto a la extracistolía porque muchas veces vamos a ver la morfología de la extracistolía ventricular que tenga un paciente con carga de extracistolía ventricular la anatomía y el sitio de origen de la taquicardia ventricular por lo tanto ante un paciente con taquicardia ventricular vamos a ver que comparar con la morfología de la extracistolía nos puede ayudar a poder localizar el sitio anatómico en el cual se produce la taquicardia ventricular y vamos a ver después cuáles son los elementos orientadores y desde el punto de vista de su duración vamos a distinguir entre taquicardias ventriculares no sostenidas aquellas que duren menos de 30 segundos y sostenidas a aquellas que duren más de 30 segundos ya con imágenes poder ver aquí tenemos un par aparece un ritmo propio otro par estos son extracistolías ventriculares no constituyen taquicardia ventricular aquí tenemos más más de tres complejos que constituyen una taquicardia ventricular no sostenida aspecto interesante que nos va a guiar después en el resto de la presentación nótese que al aparecer este ritmo ventricular tenemos un cambio del eje del QRS y aquí tenemos una taquicardia ventricular de varios complejos que podríamos interpretar como sostenida donde nos llama la atención este ancho del QRS esta activación lenta que van a ser los elementos morfológicos que vamos a ir detallando reforzando los conceptos de monomorfo y polimorfo las taquicardias ventriculares polimorfas van a ser mayormente en pacientes con cardiopatía estructural el paciente coronario previo ya con infarto y cicatrices consolidado el paciente con miocardiopatía dilatada con una cantidad de fibrosis importante intramiocárdica el paciente con miocardiopatía hipertrófica con un gran disarrangement miocárdico pacientes con miocardiopatía ritmogénica en el ventrículo derecho pacientes con miocardiopatía infiltrativa y algunas cardiopatías congénitas son pacientes que van a tener circuitos de taquicardia ventricular monomorfa también vamos a ver que en pacientes sin cardiopatía estructural se generan ritmos ventriculares y los vamos a ir viendo uno a uno en torno a esta taquicardia ventricular idiopática desde el punto de vista polimorfo también la cardiopatía coronaria es un factor predisponente pero a diferencia de la monomorfa de infarto y cicatriz vamos a ver que la isquemia es inductora de taquicardia ventricular polimorfa y de estracistolía ventricular polimorfa y pacientes sin cardiopatía estructural vamos a ver que el QT largo sea este adquirido congénito la taquicardia ventricular catecoleminérgica ante situaciones de estrés y el síndrome de Brugada en el contexto de síndrome de onda J o de repolarización preco pueden ser inductores de taquicardia ventricular polimorfa cuáles son las características básicas que debemos tener presente a la hora de enfrentar un electrocardiograma de un paciente con taquicardia de complejo ancho para poder para poder para poder distinguir para poder distinguir características electrocardiográficas primero la frecuencia una taquicardia de complejo ancho que va a estar entre 140 a 250 por lo general en la taquicardia ventricular vamos a tener intervalos RR regulares mientras más regulares o una variación mínima más inductor será de taquicardia de taquicardia de taquicardia ventricular el inicio de la arritmia con cierto periodo de calentamiento y irregularidades comienzan sugeren taquicardia ventricular si tenemos marcada irregularidades nos pueden sugerir taquicardia ventricular polimorfa fibrilación auricular con conducción agarrante o preexcitación de una fibrilación una fibrilación auricular y el no término con adenosina también nos puede sugerir taquicardia ventricular vamos un poco a comenzar a ver imágenes desde el punto de vista del eje del QRS ya vimos cómo se calcula este es el cuadrante el cuadrante noroeste es el cuadrante de taquicardia ventricular cuando tenemos un eje indeterminado en el plano frontal es altamente sugerente que sea taquicardia ventricular la excepción a esta regla es que tengamos una una retrada auriculo ventricular antidrómica en el contexto de un gol Parkinson wide así también como el eje noroeste un cambio del eje mayor a 40 grados en pacientes que sugieren taquicardia ventricular así además en pacientes que tengan morfología desbloqueo de rama derecha una desviación a la izquierda del eje también sugiere taquicardia ventricular así además un paciente con morfología de bloqueo de rama izquierda que tenga una desviación del eje a la derecha también nos sugerirá taquicardia ventricular entonces vamos a ver un ritmo sinusal con un eje con un eje cambio de eje ensanchamiento del QRS taquicardia rápida no dudar en que estamos frente a una taquicardia ventricular cualquiera que sea su origen y dentro de la morfología el QRS es un QRS que va a ser ancho que puede ser abigarrado es decir de un inicio lento con la morfología de bloqueo de rama sea este rama derecha o rama izquierda con un inicio que puede ser súbito en especial si se da como en este caso un fenómeno DR sobre D con un QRS que se vuelve ancho con cambio de morfología aquí vemos una polaridad positiva que cambia negativa con un tiempo de activación lento y que son bien anchos si tenemos una morfología de bloqueo de rama izquierda con un QRS más de 160 milisegundos con un 97% de especificidad vamos a estar en presencia de una taquicardia ventricular a su vez si tenemos un bloqueo de rama derecha con más de 140 milisegundos con harta certeza será una taquicardia una taquicardia ventricular QRS es más angosto no son tan sugerentes salvo que estemos frente a una taquicardia ventricular propiedad con una vía excesoria y con aplicación de antirrítmicos clase clase 1 la concordancia eléctrica ¿a qué nos vamos a referir? nos vamos a referir aquí nuestros ojos se comienzan a centrar en las derivadas precordiales entre B1 a B6 nosotros sabemos que en el electrocardiograma normal vamos a tener una transición que por lo general va a estar entre B2 B3 B4 donde pasamos de QRS de 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 ondas S profundas a onda R alta en B5 o B6 ¿qué vamos a tener en las taquicardias ventriculares? vamos a tener concordancia eléctrica dado que este que este que este impulso proviene del tejido ventricular puede ser apical o basal si es apical vamos a tener una concordancia negativa es decir como en este caso todos los complejos QRS apuntando hacia abajo la concordancia positiva va a ser sugerente de que tenemos un origen postero basal de una taquicardia ventricular la concordancia positiva genera un diagnóstico diferencial en torno a la presencia de vía accesoria posteriores postero basal pero mayormente se dan taquicardia ventricular por ende y vamos a ver que va a ser un criterio morfológico ocupado por rugada la concordancia eléctrica sea positiva o negativa en complejo de taquicardia de complejo ancho van a ser sugerentes de taquicardia ventricular pero el elemento patoneumónico que nos va a permitir diagnosticar una taquicardia ventricular va a ser la disociación auriculo-ventricular ¿a qué nos vamos a referir esto desde el punto de vista electrocardiográfico? que vamos a tener una frecuencia auricular menor que una frecuencia ventricular y eso va a ser patoneumónico de taquicardia ventricular no es fácil visualizar se puede complementar con derivadas de Lewis que la vimos en la presentación en la primera presentación y se pueden denudar también con la utilización de fármaco no siempre se va a lograr ver pero aquí vamos a tener claramente si vemos aquí en este B1 vamos a ver que tenemos una frecuencia ventricular marcada y aquí tenemos la aparición de ondas P y aquí vamos a ver que por cada dos complejos QRS e incluso más aparecen ondas P las cuales tienen menos frecuencia que los QRS al momento que está en ritmo ventricular es decir vamos a tener una diferencia de los intervalos PP con RR con RR que van a ser más cortos que los PPs cuando sean visibles las ondas P y aquí también vemos que tenemos un cambio en el eje del QRS por lo tanto tenemos otro elemento que nos permite que nos permite en este electrocardiograma poder ver que tengamos una taquicardia ventricular otro elemento que nos puede ser orientativo de que estamos frente a una taquicardia ventricular es la presencia de latidos de captura y latidos de fusión ¿qué son los latidos de captura? son latidos con QRS angostos que tienen morfología similar al complejo sinusal entre los complejos de complejos anchos ¿qué van a involucrar? que en algún momento el nodo logró encontrar no refractario su sistema extricoconductor y pasó un impulso sinusal y aparece después el ritmo ventricular con todas las características que ya hemos estado viendo y son diagnósticos de taquicardia y los latidos de fusión van a ser una mezcla morfológica entre lo que es la morfología del ritmo ventricular con la morfología del correo senativo y eso ocurre cuando un ritmo ventricular y supraventricular se activan simultáneamente en el miocardio ventricular y alcanzan una morfología intermedia también es diagnóstico la presencia de estos latidos de fusión la disociación auriculo ventricular reforzando es difícil encontrar las ondas P pero hay que buscarla dentro de estas ondas de complejo ancho si tenemos dentro si tenemos dentro de taquicardias de complejo ancho aparición de muescas pequeñas pueden ser sugerentes de presencias de ondas P y si estas son de intervalos regulares nos sugieren la presencia de esta actividad auricular y si estas son como lo señalamos en intervalos PP más prolongados que los intervalos RR nos establecen diagnósticos de taquicardia ventricular los latidos de captura establecidos presentes dentro de un taquicardia de complejo ancho y los latidos de fusión con morfología intermedia también nos establecen con con alta probabilidad la presencia de taquicardia ventricular bastante complejo yo preparando estudiando el tema y preparando la presentación dije bueno uno por defecto suele señalar que estamos complejo ancho y esto es taquicardia ventricular pero a uno cuesta encontrar la disociación auriculo ventricular yo creo que lo que es más fácil encontrar la concordancia eléctrica y dado estas dificultades morfológicas existen algoritmos que no hacen más fácil la vida y cuáles son los principios de los algoritmos blanco o negro y vamos a ver cómo funciona esto para taquicardia ventricular tenemos tres algoritmos que vamos a analizar en esta sesión existen más para taquicardia ventricular vamos a analizar los algoritmos de Brugada los algoritmos de Berekei y de Pava y de Pava el algoritmo de Brugada va a ser un algoritmo que va a analizar entre B1 a B6 es decir va a ser un algoritmo centrado en las derivadas precordiales y cuál es la primera pregunta que hace el algoritmo de Brugada es la ausencia de RS de B1 a B6 en otras palabras hace la pregunta este paciente de taquicardia complejo ancho tiene concordancia eléctrica si la respuesta es sí estaremos frente a una taquicardia ventricular la segunda pregunta que se hace es si este paciente en algún momento llegase a tener RS en alguna precordial es si el tiempo de activación el tiempo de activación es decir la diferencia entre el pico de la R hasta el nadir de la S sea mayor de 100 milisegundos en esa precordial que tenga RS porque eso habla de un tiempo de activación lento si la respuesta estaremos frente a una taquicardia ventricular luego si no tenemos concordancia eléctrica y no tenemos un RS mayor de 100 milisegundos la pregunta que nos vuelve a hacer es ¿existe disociación auriculo-ventricular en los términos que analizamos en esta presentación? si la respuesta es sí estaremos frente a una taquicardia ventricular y el cuarto comienza a ser un análisis según tenga morfología de bloqueo de rama izquierda o de rama derecha de B1 y B6 si cumple con los criterios morfológicos que son en caso de bloqueo de rama derecha la presencia de una muesca o de una en B1 o de un tiempo RS de un tiempo de activación de la R mayor de 30 milisegundos y de un RS mayor de 100 milisegundos será sugerente de taquicardia ventricular y la presencia de una onda Q en B6 será sugerente de taquicardia ventricular con morfología de bloqueo de rama derecha a su vez en los pacientes con morfología de rama izquierda la presencia de un complejo RS con una R menor que la S será sugerente de taquicardia ventricular y la presencia en B1 de una R monofásica también será sugerente de una taquicardia ventricular recordemos que en situación fisiológica con un ritmo supraventricular un bloqueo de rama izquierda tendrá una S profunda en B1 con un patrón QS y una R alta en B6 a su vez un bloqueo de rama derecha con un ritmo proveniente de un ritmo supraventricular tendrá una secuencia RS R' en B1 y un patrón DS profunda en B6 sin presencia de onda Q si nos cabe duda una vez aplicado este algoritmo que está centrado en las derivadas precordiales podemos centrar nuestros ojos en ABR puesto que ABR es la derivada que va a ser representativa de este eje noroeste este eje indeterminado hay una onda R inicial en ABR es decir apunta el eje hacia ABR hacia este eje indeterminado donde hay que taquicardia complejo ancho si la respuesta es sí determinará taquicardia ventricular de acuerdo al algoritmo de BNK si la respuesta es no hay una onda R o Q de una anchura superior a 40 milisegundos es decir mayor de un milímetro en ABR que determina un tiempo de activación lento si la respuesta es sí estaremos frente a una taquicardia ventricular tercero y muy similar a lo que vimos al analizar morfologías de lo que iba a rama derecha hay presencia de bastamientos o muescas en la rama descendente de un QRS que sea negativo en ABR que hable de una activación que apunta hacia un eje indeterminado si la respuesta es sí estaremos frente a una taquicardia ventricular y si a pesar de esto la respuesta es no la relación de velocidad de activación ventricular en los primeros 40 milisegundos es decir la velocidad inicial es menor que la actividad de los últimos 40 milisegundos es decir si una velocidad inicial de activación es menor que la velocidad final es decir un BI partido por BT es menor de 1 sugiere taquicardia ventricular y si ninguno de estos se cumple estaremos frente a una taquicardia supraventricular con conducción aberrante en la conclusión del algoritmo de ABR de Berekei pero también tenemos un algoritmo que es más simple que va hacia una derivada inferior que va hacia B2 que es el algoritmo de B2 que es la diferencia del tiempo de inicio del complejo de inicio de activación al pic de la R que sea mayor de 50 milisegundos si este es positivo el autor sugiere que estamos frente a una taquicardia ventricular todo esto condensado nos da que frente a una taquicardia de complejo ancho tenemos que preguntarnos si es regular o irregular si está regular es el QRS idéntico al QRS que tenemos con ritmo sinusal si la respuesta es sí probablemente sea una taquicardia supraventricular con aberrancia o un aspar específico antidrómico si no si no no cumple con ese criterio uno pudiese ver que si tenemos un ritmo ventricular más rápido que el auricular que es una taquicardia ventricular pero si el ritmo auricular es más rápido que el ventricular puede estar en un contexto de una taquicardia real o un pláter auricular que se conduce con aberrancia y si va uno es a uno la conducción auricular con ventricular tenemos que irnos a los criterios morfológicos todo lo que sea típico de bloqueo rama izquierda y derecha de su morfología con conducción uno a uno nos puede sugerir taquicardia supraventricular pero y reforzando si tenemos precordiales concordantes la ausencia de un patrón RS o un tiempo de activación mayor de 100 milisegundos nos va a sugerir en las precordiales taquicardia ventricular si tenemos cambios de los patrones típicos de bloqueo de rama izquierda o derecha con cambios de eje como lo mencionamos o con patrones morfológicos atípicos al analizar B1 y B6 nos va taquicardia ventricular será la respuesta practiquemos un poco el doctor Paredes me pidió que dentro de los de los pecados de cardio buscáramos voluntarios voluntarios sanos para para poder ver si estamos frente a taquicardia ventricular u otra manifestación no sé algún voluntario que quiera decirnos si estamos aquí frente a una taquicardia ventricular o no taquicardia ventricular Felipe no sé o Juan o Agustín hola Francisco hola Juan aquí tenemos una taquicardia complejo ancho como aproximadamente una frecuencia o menos 150 por minuto y que si aplicamos los algoritmos que tú acabas de mencionar por ejemplo aplicamos el algoritmo de BRK podríamos interpretar que al menos el criterio 1 o el criterio 2 están positivos dado que tiene una mosquita al principio al inicio uno podría decir que una Q pero si uno le crea la R siguiente es ancha en más de 40 milisegundos así que por criterio de BRK podría ser después si uno aplica el Brugada por ejemplo uno podría decir que hay concordancia posibilidad en las precordiales y además hay otros criterios entre el PIC de la R y el NEIR de la S más de 100 milisegundos no hay disociación evidente por lo menos es el criterio más difícil de ver yo no lo encuentro y sí lo que sí veo es que claramente es un bloqueo tipo rama derecha que claramente es atípico con una R monofásica así que por múltiples criterios me parece que esto es una taiga de diánsito muy bien muy bien Juan Francisco reforzando miren uno puede partir mirando aquí las precordiales positivo 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 negativo negativo pero parece ser una morfología de rama derecho primer criterio no se cumple pero el RS es mayor de 100 milisegundos con certeza ya pasa en tercer lugar no logramos ver no logramos ver una onda P que nos permita guiar una disociación auriculoventricular pero además si aplicamos los criterios morfológicos esto no es un patrón típico de bloqueo de rama derecha por lo tanto aquí tenemos una R monofásica tenemos cumplimiento de criterios morfológicos ya solamente aplicando algoritmo de Brugá tenemos una taquicardia ventricular y si aplicamos VEREQ tenemos una VR que es positivo en los contextos de complejo año ya con eso tenemos la respuesta y si aplicamos PAVA el tiempo de activación y tenemos una muesca en el dedo parece ese ser que tenemos cumplimiento cumplimiento de los de los tres 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 algoritmos pregunta ¿a qué se refiere que haya concordancia positiva? pregunta 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 Ariel Ariel que haya concordancia positiva es mirando las precordiales tú tienes que ver solamente ondas R eso habla de la concordancia positiva es decir que de B1 a B6 todos los complejos QRS sean positivos y la concordancia negativa es todo lo contrario que todos los complejos sean ondas S profundas si tenemos la concordancia positiva significa que el eje apunta B1 es decir que va desde el ápex hacia la base y una concordancia negativa es al revés el base hacia el ápex segundo electro ¿algún voluntario para poder analizar si esta quicardia ventricular o no esta quicardia ventricular? ¿Felipe? ¿Agustín? ¿Aló? ¿Francisco? Hola Felipe mira acá tenemos una quicardia de complejo estrecho o sea disculpa de complejo ancho porque tenemos una morfología de bloqueo completo de rama derecha en B1 B2 se alcanza hasta B3 una frecuencia más o menos a 150 un eje que está alrededor de menos ciento o sea sí como es 120 grados y ¿qué más te puedo decir? no alcanzo a ver bien en D2 por si es que hay alguna B que esté escondida por ahí déjame mirar con más detalle no 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 me impresiona ahora si vamos a criterios de PAVA no lo cumple Beregui tampoco cumple y tendríamos que ver por si es que cumple criterios de morfologías atípicas si es que nos fuéramos directamente en 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 Brugada al último criterio tampoco me impresiona que sea una morfología atípica atípica y RS está presente menos de cien mil segundos no como te dije no alcanzo a distinguir por si es que tiene alguna disesciación a B eso es lo que te podría informar pareciese pareciese ser una una taquicardia supraventricular no cierto con conducción aberrante en este caso gracias Felipe para reforzar para 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 el resto de nuestros participantes aquí tenemos un complejo con patrón de bloqueo de rama derecha que es ancho 120 milisegundos pero no tan ancho y eso es lo primero que nos tiene que orientar que probablemente esto no sea taquicardia ventricular segundo segundo que mantiene la morfología típica de bloqueo de rama derecha tercero que no tiene su eje hacia la derecha y cuarto no encontramos en la aplicación de algoritmos criterios que nos sean sugerentes de taquicardia ventricular y Felipe yo creo que lo hizo súper súper práctico que viendo que era un bloqueo de rama derecha más o menos no tan ancho inmediatamente se fue a los criterios morfológicos es decir al decir esto que me parece más o menos típico tiene algún grado que nos indica ser algo no tan típico que sea ventricular inmediatamente resolvió el tema tercer electrocardiograma Agustín no sé el Sebastián hola hola ¿cómo estáis? hola Sebastián ¿cómo estás? todo bien acá mira estamos aquí echando una miradita para el electro damos cinco segundos acá a ver aquí vemos una taquicardia con un reflejo ancho tiene un eje para empezar la descripción iniciarte el electrocardiograma un eje que se ve que estaría en el cuadrado más arriba el cuadrante más arriba más a la izquierda entre comillas el eje noroeste ¿ya? y eso es relativo inicialmente perdón desviado hacia la derecha pero si uno lo ve sería el cuadrante 1 si lo vemos desde ese punto de vista ahora si aplicamos los criterios de blogada hay presencia de RS hay me cuesta ver la distancia entre la R y el S si es mayor a 100 milisegundos aparentemente no lo cumple pero si lo que llama la atención es el criterio morfológico en las precordiales más bien a la derecha de 1 y 2 en que se ve una imagen de tipo bloqueo de rama derecha pero no no típica no clásica en la que la primera la R la onda R es mayor que R y eso es más bien sugerente de taquicardia articular se ve más bien más bien impactado al inicio ahora si nos enfocamos en la en el análisis de los QRS y en la R aquí si bien parte con una primera diflexión con una Q tiene una predominancia de punto de vista positivo en los QRS inicialmente y sería más de 40 milisegundos esto tiene o parece ser o más sugerente si aplicamos estos criterios de una taquicardia articular al menos en mi precisión no sé totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Sebastián reforzar reforzar efectivamente tenemos tenemos algunos elementos de morfología esto es un bloqueo de rama derecha pero que tiene algún elemento de morfología atípica al visualizar B1 segundo si vamos al criterio Beregui tenemos una BR una BR sugerente no cumple con criterio de PAVA pero como tú bien lo señalaste estamos en contexto de una taquicardia ventricular brevemente vamos a mencionar que ya que tenemos los elementos para genéricamente distinguir entre taquicardias ventriculares y otras taquicardias que generan taquicardia complejo ancho tenemos que ver la mayoría van a ser dentro de contexto de cardiopatía van a haber un grupo importante dentro de cardiopatía estructural pero también dentro del punto de vista de ausencia de cardiopatía estructural vamos a tener taquicardia focal idiopática y algunos síndromes arítmicos genéticos los cuales este segundo se van a ver en la sección miscelánea pero tenemos que tener presente la taquicardia del tracto de salida del anillo mitral del músculo papilar y las taquicardias fasciculares importante que si estamos de tracto de salida tenemos que ver la diferencia que sean tracto de salida derecho e izquierdo las más frecuentes van a ser del tracto de salida del ventrículo derecho y esta taquicardia del tracto de salida del ventrículo derecho lo que va a tener son morfología de bloqueo de rama izquierda con cumplimiento de criterios morfológicos pero antes de llegar del tracto de salida del ventrículo derecho morfología de bloqueo de rama izquierda y el tracto de salida del ventrículo izquierdo y músculos papilares van a tener morfología de bloqueo de rama derecha y esto es orientativo si tenemos la taquicardia que vaya del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo la morfología va a ser bloqueo de rama izquierda y viceversa de bloqueo de rama derecha y las taquicardias fasciculares las que son que se conocen como las bebra pamilo sensibles y las que son anchas pero no tan anchas son taquicardias que involucran el sistema ispulquinge mayormente el fascículo anterior de la rama izquierda con currides relativamente angostos que van a ser menor de 140 milisegundos y con tiempos de activación que no van a ser tan prolongados sino que en relación a una inflexión intersecoide menor de 80 milisegundos a veces pueden ser difíciles diferenciar las taquicardias supraventriculares con aberrancia y dan imágenes de bloqueo de rama derecha como aquí pero nótese que en este electrocardiograma que es un patrón más o menos de bloqueo de rama el complejo ocurre ese no es tan ancho pero es 130 milisegundos aquí hay concordancia eléctrica y con una VR que fue negativa doctor Paré me pidió que le damos tres palabras de saber que en ausencia de cardiopatía estructural tenemos que tener presente algunos síndromes genéticos fundamentalmente cutelargo que puede ser congénito o adquirido que va a llevar a generar un complejo R sobre T que ya lo vimos y una torsión de punta el síndrome de Brugá a reconocer una vez salido el paciente de taquicardia ventricular o previo a esta que tenga documentado el patrón de Brugá que va a ser analizado en la sesión respectiva y los síndromes de repolarización precoz que son parte de junto con el Brugá constituyen los J-Webb syndrome y la taquicardia ventricular catecolaminérgica que es un trastorno raro que tiene que ver con un mal funcionamiento del receptor de reanodina que va a llevar a una sobrecarga de calcio que va a desencadenar en ejercicio taquicardias ventriculares que van a ser bidireccionales si vemos en situaciones de estrés o ejercicio este patrón bidireccional nos va a sugerir taquicardia polimorfa catecolaminérgica para consolidar taquicardia ventricular o no taquicardia ventricular nuevamente Juan taquicardia ventricular o no taquicardia ventricular veamos bueno vemos una taquicardia complejo ancho con morfología de rama izquierda y que es irregular cuando una taquicardia de complejo ancho es irregular inmediatamente nos impresiona que lo más probable es que sea una taquicardia superventricular irregular conducida con aberrancia ¿cierto? que puede ser una hidracción auricular una taquicardia auricular multifocal con una aberrancia que puede ser estructural o funcional ¿ya? pero aquí al tiro llama la atención ¿cierto? que es irregular monomorfa así que probablemente yo diría que es suprantricular con aberrancia si aplicamos los criterios de brugada si bien no están hechos para este escenario ¿no? dado que son pataicardia monomorfas regulares podemos ver que existe en complejo RS que no hay una distancia entre el R y el S más de 100 milisegundos que no hay disociación auriculoventricular evidente al menos y el criterio morfológico de rama izquierda en este caso se cumple el criterio de Berekei tampoco se cumple así que lo cual confirma que mi opinión es que esto es una taquicardia suprantricular probablemente una FA con aberrancia o una taquicardia auricular multifocal con aberrancia habría que tenerse la onda P efectivamente lo que tenemos aquí es una fibrilación auricular con conducción aberrante reforzar señalamos como muy bien dijo Juan Francisco en el inicio de su análisis las taquicardias ventriculares no van a tener este patrón de irregularidad inmediatamente centrar la mente en eventos supraventricular cualquiera sea su naturaleza fibrilación auricular o un flat con conducción variable o etc no sé si está Agustín sí dame un segundo para echarle un vistazo dale amigo esto ventricular Gracias. Gracias. Se usó una taquicardia, evidentemente de complejo ancho, regular, eje positivo, es decir, está entre 0 y más 90 probablemente, aplicando los criterios, al observar ausencia de ARS en precordiales, en realidad tiene ARS en precordiales, y luego, al intentar observar, bueno, la ARS, la duración del ARS, la verdad que no impresiona que sea más de 100 milisegundos, al menos en las precordiales, al intentar observar disociación AB y la presencia de ondas P, da la impresión que en D2, por ahí por el cuarto latido, y también en B5, se podría observar una pequeña muesca que podría corresponder a una onda P, al igual que en B6. Así que, da la impresión, por el contexto y por esto que le estaba comentando, que lo más probable es que sea una taquicardia, y además que el complejo no es tan ancho tampoco, es de alrededor de, perdón, sí, el, y, dado que tiene esta disociación AB y la presencia de onda P, por lo tanto, orienta a que el origen es ventricular, dado la presencia de estas ondas P observables, como en las muescas que te comentaba. Así que, eso, uno de los objetivos sería frenarlo un poco para observar bien la presencia de estas ondas P, observar la morfología y la relación entre los QRS y las P, para verificar que efectivamente sea una taquicardia ventricular, pero todo orienta a que el origen sea ventricular. Ventricular, ¿no es cierto? Sí.